¿Cómo estáis corazones? Bienvenidos a mi canal de cocina Recetas Anita. Si estás buscando recetas fáciles y tradicionales, aquí puedes encontrarla. Te invito a que entre y las veas. La receta que traigo hoy es alcauciles con habas y chícharos. Es una receta tradicional de mi tierra, Chiclana de la Frontera, y de algunos pueblos de Cádiz, como Conil. El pueblo de donde era mi padre. Quisiera dar una pequeña información de la diferencia de un alcachofa a un alcaucil. Aunque parezca lo mismo, no lo es. La alcachofa hay casi todo el año y se cultiva incluso en invernadero. Es alargada. Sin embargo, el alcaucil es redondo y achatado. Aunque parezca y mucho defienda que es lo mismo, no lo es. Es más delicado y tiene una duración más corta. Suele ser desde finales de febrero hasta marzo. Su sabor es exquisito. Son los primeros frutos que salen de los cardillos, al que se le llama cisneros, que son los más tiernos y su zona de cultivo, por excelencia, es Conil de la Frontera. Aquí tengo un kilo de habas frescas. Voy a desgranarlas. Estas habas y los demás ingredientes lo he comprado en el mercado de abasto de mi ciudad, Chiclana de la Frontera. Está muy tierna y fresca. Mira cómo son, medianas. Por otro lado, tengo un kilo de chícharos que los voy a desgranar. En España se le conoce como guisante, pero es muy curioso porque en el sur de España, que es de donde yo soy, le solemos llamar chícharos, igual que en muchos países de Sudamérica. En Colombia y en Argentina se le conoce como arvejas. Me gustaría que me comentara desde qué país o ciudad me estás viendo y cómo se le conoce a esta legumbre. Ya tengo las habas y los chícharos desgranados. De haba me ha salido 350 gramos y de chícharos 450 gramos. También se necesita cebolla. Se utiliza dos tipos, o la blanca fresca o la roja. Yo utilizaré la cebolleta roja, que es la que se suele utilizar en esta receta. Se corta a trocitos pequeños, pero antes se le quita las dos primeras capas de esta cebolleta fresca. Es muy típica de la zona y se suele utilizar para muchas recetas. Cortaré tres cebolletas. Una vez cortada, reservamos. Se necesita un buen manojo de perejil. Lo echo en un vaso para cortarlo a trocitos pequeños. A mí me resulta más fácil cortarlo con las tijeras de cocina y en el vaso. Hay quien lo corta con el cuchillo en la tabla de cocina. Pero cuando pruebes a hacerlo de esta manera, seguro que te resultará más fácil. Necesitamos también cuatro dientes de ajo picado y dos cucharadas de pan rallado. El pan rallado es para que espese el caldo. Voy a pelar seis al cucil. Vamos quitando las hojas verdes hasta que veamos las hojas claras. Una vez quitada, se corta la parte verde que queda. El tallo también se aprovecha. Se corta la piel del exterior. Para que no se oxide y se pongan oscuras, hay un pequeño consejo, que es añadir el jugo de un limón en el agua donde vamos a añadir los alcauciles y los tallos cortados. Ya los tengo listos para preparar la receta. En una olla se añaden los chícharos, las habas, dos hojas de laurel, una pizca de pimienta negra molida, el ajo, el pan rallado, la cebolleta fresca, el perejil, la añado un poco de sal, medio vaso de aceite de oliva, se añade los alcauciles. Si te está gustando esta receta y quieres recibir muchas más, te invito a que te suscribas al canal para poder recibir más recetas. Suscribirte es gratis y a mí me ayudarás a mantener mi canal de cocina. se cubre de agua y se lleva al fuego. Vamos a dejar que rompa a herver. Una vez que está hirviendo se baja al fuego. Lo pongo en el número 6 de 9 que trae mi placa de inducción. Se deja cocinar hasta que esté todo tierno. Si tenemos que moverlo sería moviendo la olla como está haciendo. Así no se despegarán las hojas de los alcauciles. A los 35 minutos está listo. El tiempo depende de la cosecha donde haya sido cogida y la dureza de cada verdura. espero que te haya gustado esta receta tradicional de mi tierra. En las ventanitas que aparece en la pantalla te dejo más recetas tradicionales que espero que te guste. Te invito a que te suscribas al canal ya que es completamente gratis. Te espero en mi próxima videoreceta. ¡Suscríbete al canal!